El actual entrenador del Colomer Dental Algeciras, Sebastián García del Pino Chano, seguirá una temporada más al frente del primer equipo del Club Balonmano Ciudad de Algeciras, dando continuidad al proyecto que comenzó en la temporada 2014-2015 desde la segunda división nacional con una plantilla plagada de jugadores de la casa. Tras la excelente temporada en el retorno a la primera división nacional, con una racha de 10 jornadas consecutivas sin conocer la derrota, los algecineños ya afrontan el proyecto con el que retomar de nuevo una temporada ilusionante a pesar de los tiempos de dificultad económica. La entidad buscará mantener la base del vestuario e ilusionar de nuevo a una de las mejores aficiones de la categoría.